Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario El APRA, Pensamiento Americanista, presentado por Nuestro Ideal y la Unión Foundation. Mi nombre es Ginette Morales y soy miembro de Nuestro Ideal. La misión de esta organización es de contribuir, fomentar y desarrollar ideas innovadoras para la promoción cultural, educativa y económica de los pueblos de América Latina. Nuestra visión es desenvolver en nuestros pueblos latinoamericanos una nueva conciencia por medio de la educación, crear un centro informativo compuesto de escritores, maestros e intelectuales de los movimientos sociales de Latinoamérica e identificar los movimientos sociales, por ejemplo, el obrero, el estudiantil y sus influencias con las ideas de justicia social. Los miembros de Nuestro Ideal persiguen nuestros objetivos a través de acción independiente, sin fines afiliados a ningún partido político, sin fines de lucro y fuera de influencias gubernamentales. La organización utiliza estrategias libremente escogidas para promover el intercambio de información e ideas, con fines de estudiar diversas teorías y fomentar el compañerismo dentro de nuestros pueblos. El tema de este año será centrado en el APRA, a veces conocido como el APRISMO, un movimiento que fue fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1924, con aspiraciones que se convierte en un partido continental antiimperialista. La exposición es centrada en el pensamiento original del APRA y sus influencias en los movimientos sociales y políticos de los obreros y estudiantes de las décadas del 1920 al 1940 en América Latina. Nuestros oradores esta tarde serán el Dr. Martín Bergel y la Dra. Genevieve Doray. La exposición será presentada por el Profesor Martín Bergel, Doctor de la Universidad de Buenos Aires e Investigador Principal de la CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones de Científicas y Técnicas. El Profesor Bergel es reconocido mundialmente por su trabajo de investigación titulado, El Nacionalismo, el Exilio y las Redes Transnacionales del APRISMO peruano, una arqueología de la Nación Popular Política y Cultura Intelectual en América Latina de 1919 a 1956. El Profesor Bergel nos hablará sobre el APRISMO y América, la unidad dentro de América en la primera mitad del siglo y sus vínculos entre los intelectuales latinoamericanos con pensamientos latinoamericanistas, incluyendo las influencias del APRA en los movimientos obreros e estudiantiles en Latinoamérica. Bueno, ante todo muchísimas gracias por la invitación. En primer y primerísimo lugar a nuestro ideal y sobre todo al principal mentor y organizador e impulsor de esta conferencia, que es Luis Nicho, a quien estoy sumamente agradecido y estoy seguro que es Genbieb también, ella misma lo dirá. Con Luis nos conocimos en Buenos Aires el año pasado y desde entonces establecimos un vínculo muy fructífero. Y bueno, y ante la idea y la posibilidad de venir aquí y hablar, brindar una conferencia sobre el APRA, me resultó una idea muy muy tentadora. Porque bueno, efectivamente hace más de 10 años que me estoy dedicando a la investigación académica en la historia del APRA. Y bueno, siempre es un placer poder compartir algunos resultados de esta investigación. También quiero agradecer a la Union Foundation, que también apoya esta conferencia. Y bueno, y a todos ustedes por haber venido un sábado lluvioso a escucharnos, también les agradezco. Bueno, con Genbieb, con quien compartimos, bueno, contaba, en estos 10 años ya tengo un tránsito, digamos, no menor, 10 años es un tiempo de, es un lapso de tiempo bastante amplio. Bueno, y en el curso de ese lapso me he ido vinculando con distintas personas, algunos de ellos investidores académicos. Y tuve también la gran fortuna de encontrarme con Genbieb en Lima, en una instancia de investigación que ambos compartíamos. Desconocíamos que ambos estábamos haciendo lo mismo. Nos conocíamos de nombre, pero no sabíamos que coincidíamos en ese momento en Lima. Y bueno, la verdad que entonces también es un gran placer poder compartir con ella, porque, esto era lo que iba a decir, compartimos una perspectiva sobre la historia del APRA bastante similar, con bastantes puntos de diálogo, y en ese sentido, y para no superponernos, dado que, insisto, tenemos temáticas parecidas, decidimos que yo voy a centrarme, por eso hablo yo primero, yo voy a centrarme en los años 20, y Genbieb se va a dedicar a los años 30 en la historia del APRA. Bueno, en la década de 1920, en América Latina, bueno, perdón, antes de comenzar, la principal pregunta, el principal tema al cual quiero referirme en esta oportunidad es una pregunta, que es la siguiente, ¿cómo y por qué, dentro de las distintas variantes del americanismo, del latinoamericanismo en los años 20 y 30, el APRISMO se reveló una de las variantes más exitosas, una de las variantes más cautivantes, no sólo para el Perú, sino para distintos núcleos de América Latina? Bueno, esa es la pregunta que, de algún modo, guía mi exposición, que voy a intentar abordar a través de un rodeo por la propia historia del APRA. Bueno, decía entonces, en la década de 1920, en América Latina cobra importante visibilidad y difusión un discurso latinoamericanista, declinado en diferentes variantes, hispanoamericanismo, indoamericanismo, americanismo a secas, acá, en principio, no voy a hacer distinciones, en todo caso, por supuesto, hay diferencias, después las podemos tratar, un discurso decía que en buena medida nos llega hasta hoy. No es que una sensibilidad de ese tipo fuera enteramente nueva entonces. Sabemos que ya en el siglo XIX, y sobre todo a comienzos del XX, desde diferentes puntos del continente se habían esgrimido banderas de unidad continental. Pero en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, esa perspectiva, que en ocasiones se expresa a través de apelaciones identitarias, adquiere una existencia generalizada, y tiene un alcance social más amplio que en cualquier momento del pasado, este latinoamericanismo. En esos años, una de las más caracterizadas expresiones de ese latinoamericanismo es el aprismo peruano. Entonces, en esta charla me gustaría concentrarme en algunos aspectos del americanismo aprista en esos años, en esa década de 1920. Voy a dividir mi exposición en tres partes. Primeramente voy a trazar algunos hitos en el desarrollo de ese discurso latinoamericanista, que fue tanto causa como efecto de la emergencia del aprismo. Cuando hablo de algunos hitos, algunos momentos previos a la emergencia del APRA que abonaron la expansión de un imaginario latinoamericanista. En segundo lugar, dado que no sé cuánto conocen acerca de la historia del APRA, sé que hay gente que conoce mucho, como pude apreciar en la previa a la conferencia, pero tal vez otros no tanto. Entonces voy a reponer algunos elementos de la historia aprista, algunos elementos más fácticos, si se quiere. Y finalmente, ofreceré algunas ideas acerca de cómo el aprismo tuvo éxito en transformarse en una de las principales vías del americanismo, esto que decía hace un ratito. Dicho de otro modo, me interesa pensar qué discursos y qué prácticas del APRA de la tercera década del siglo, es decir, los años 20, facilitaron esa suerte de hegemonización del discurso latinoamericanista por parte de esa organización surgida en el Perú. Cuando digo hegemonización, tal vez la palabra es excesiva, pero quiero decir, haber asumido esto que les decía, una primacía dentro del elenco de discursos americanistas disponibles. Algunos de ustedes tal vez estuvieron en la conferencia del año pasado dictada por Horacio Tarkus y la profesora Alexandra Pita, habrán visto que allí se hacía referencia a otra organización americanista, la Unión Latinoamericana de José Ingenieros. Y bueno, y además de la Unión Latinoamericana, había otras muchas opciones. Bueno, entonces mi pregunta es por qué el APRA tuvo particular impronta. Por ejemplo, la Unión Latinoamericana se disuelve a comienzos de los años 30. No es el caso del APRA, ¿no? Bueno, como decía, en ese contexto de todas esas tentativas, la del APRA se reveló la que tuvo mayor eco. Me interesa entonces hoy tratar de bosquejar alguna respuesta acerca de por qué, desde un país que no tenía el peso cultural y político que podían tener por entonces, por ejemplo, México o Argentina, ¿cómo pudo emerger un proyecto como el APRISTA? Bueno, entonces voy a la primera parte de la conferencia. Quiero abordar algunos aspectos que hicieron que desde fines del siglo XIX el latinoamericanismo, como discurso que insistía en la comunidad de destino del continente, tuvo una suerte de take-off, una suerte de despegue. Como les decía antes, había habido, desde Bolívar y otras experiencias del siglo XIX, algunas tentativas, pero es a fines del siglo XIX cuando realmente hay un despegue de este discurso. Me voy a referir primeramente a dos hitos en ese despegue. La configuración del modernismo latinoamericano y los inicios de una perspectiva antiimperialista. Como ustedes deben saber, a fines del siglo se fragua el primer movimiento intelectual y literario que, por su alcance y resonancias, es auténticamente latinoamericano, el modernismo. No voy a detenerme aquí en una reconstrucción de la poética y rasgos que definen este movimiento que tuvo en Rubén Darío a su principal mentor. Probablemente algunos de ustedes ya conocen este movimiento. Simplemente me interesa señalar que una de las inclinaciones del modernismo es la de impulsar un proceso de autorreconocimiento y difusión de una común identidad latinoamericana. Y que en ese proceso el escritor modernista y sus artefactos tenían un papel que cumplir. En una carta de 1895, permítanme ir un poco atrás, publicada posteriormente bajo el título de Por la Unidad de América, el escritor uruguayo José Enrique Rodó felicitaba al también escritor argentino Manuel Ugarte, ambos enrolados dentro de los círculos modernistas, por el rol que a su juicio cumplía la revista cultural que dirigía, que se llamaba Revista Literaria. Escribía Rodó en esa carta Aludo al sello que podemos llamar de Internacionalidad Americana impreso por usted a esa hermosa publicación, a la revista Por el concurso solicitado y obtenido de personalidades que llevan a sus páginas la ofrenda intelectual de diversas secciones del continente Lograr que acabe el actual desconocimiento de América por América misma merced a la concentración de las manifestaciones, hoy dispersas, de su intelectualidad en un órgano de propagación autorizado hacer que se fortifiquen los lazos de confraternidad que una incuria culpable ha vuelto débiles hasta conducirnos a un aislamiento que es un absurdo y un delito son para mí, decía Rodó, las inspiraciones más plausibles más fecundas que pueden animar en nuestros pueblos a cuantos dirigen publicaciones del género de la de usted, le decía Ugarte Son las revistas, las ilustraciones, los periódicos formas triunfales de la publicidad de nuestros días los mensajeros adecuados para llevar en sus salas el llamado de la fraternidad que haga reunirse en un solo foco luminoso las irradiaciones de la inteligencia americana Fin de la cita Entonces, estas revistas culturales y los intelectuales que las hacían tenían una tarea que cumplir en el acercamiento de los países y en la construcción de una noción de cultura latinoamericana compartida No voy a abundar en este aspecto pero simplemente quiero decir que en los años 20 efectivamente que es el periodo en el cual voy a concentrarme abundan este tipo de revistas que tienen que ver con esta construcción de una comunidad compartida y vuelvo a la conferencia del año pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!